Tomás Dugar, que tiene la palabra. Señor Presidente, debo felicitarlo por haber atendido el pedido de un grupo de socios a su despacho para solicitarle un mayor plazo para que los socios puedan debatir sobre el problema de tener que vender parte de los terrenos del club para resolver el grave problema financiero que tiene la institución y puedan dar su solución. Creo que no hay otro camino. El asunto es cómo y en qué forma lo hacemos. Estamos ante un negocio típicamente inmobiliario y debemos resolverlo como tal. Audio. Los terrenos que se pueden vender porque tengo entendido que el hipódromo y el centro de esparcimiento son intangibles los podemos dividir en cuatro grupos y al enunciarlos iré dando las soluciones para cada uno de ellos dado que es de conocimiento de todos que vendiendo en forma separada se debe conseguir un precio unitario mucho mayor y posiblemente con la venta de la mitad de ellos se consiga el dinero que es necesario para poder sanear nuestras finanzas para siempre aunque la palabra siempre nos parezca exagerada por lo menos debemos dar todos los pasos necesarios para que en el futuro nuestros dirigentes se vean obligados a guardar la austeridad que nos permita cumplir con nuestros deseos como dije los terrenos los podemos diferenciar en cuatro grupos a los 130.000 metros cuadrados que se han dado en concesión al Yoque Plaza por 40 años y sobre los cuales se ha construido el centro comercial Lote B estos terrenos por haber sido dados en concesión por 40 años creo que se deben vender porque ni nosotros ni nuestros hijos los podemos usufructuar dentro de 40 años mi nieto cumplirá 54 años de edad en lo que si no estoy de acuerdo es en la tasación por su zonificación municipal se puede construir sobre él cinco veces más de lo actualmente construido con toda seguridad se construirán otros estacionamientos y en los actuales se harán edificios de 15 pisos como el que he diseñado en el centro comercial Caminos del Lindo estos terrenos no han sido el negocio que esperan que esperamos inversionistas porque en el Perú los comerciantes no están acostumbrados a pagar 30.000 dólares de alquiler mensual y prefieren comprar tiendas a precio el metro cuadrado ojo que su construcción solo cuesta 300 el metro cuadrado y a 2.700 por metro cuadrado la hace terreno la persona que los compre podrá venderlos y ganar la diferencia antes no podían hacerlo por el régimen de concesión existente su precio por ser un terreno grande y tener los problemas de la concesión debe ser no menos de 300 el metro cuadrado es decir 39 millones de dólares para los 130.000 metros en forma similar el lote C1 de 17.026 costaría 5.107.000 C los terrenos que se han dado en concesión y por los cuales el club no ha recibido ningún dinero de los concesionarios y en los cuales no se ha construido ningún inmueble llamados lotes C2FG H1H2H3 deben recuperarse judicialmente y hacer una sencilla vía de acceso a los lotes C2FG que los separes del Yoke Plaza pero que les dé un enorme frente ante este antes de venderlo 5 minutos le ruego al socio así la suma aquí iba a explicar claramente lote por lote pero me voy a saltar y solamente le puedo decir que los lotes dadas las condiciones que tienen de tener 3 y 4 frentes especiales varían desde 450 hasta 700 en medio en esta forma el total de lotes a venderse la suma sería 118 millones 414 mil en consecuencia con la venta de parte de ellos debe resolverse el problema financiero pero de acuerdo al expresado se deben hacer gestiones y algunas pocas obras que demandan mucho esfuerzo y en algunos casos tiempo por lo que debemos autorizar a la actual directiva para que lo haga y apoyarla en ella señor presidente un asunto que tiene que ver con los terrenos del club con los problemas de las hipotecas bancarias embargos amenazantes y sobre el cual ya se ha pronunciado a favor destacados típicos es la independización del centro de partimiento con personalidad jurídica presupuesto y terrenos independientes y títulos recritos públicos un documento firmado antes de las elecciones por usted como unidad por el entonces señor presidente Eduardo Villarán y por los actuales directores Javier Arteaga Fernando Fernández y Augusto Figade e innumerables socios aquí presentes le pedían en forma similar el centro de esparcimiento que debía llamarse en el futuro sede social de Jockey Club no debería ser una carga económica para el club y debe tener sus propios recursos y no como ahora que no obstante haber más de 400 tenistas inscritos por mencionar sólo un deporte de los que se practica en dicha sede tiene dificultades para conseguir polvo de ladrilla no queremos ser una carga sólo deseamos que nos den los instrumentos para que podamos generar nuestros propios recursos tal como usted nos ha avalado en nuestra demanda el día que estuvimos en vuestro despacho este pedido es parte del cambio estructural que se debe aprobar ahora como parte del nuevo plan económico que debe tener el club para evitar que vuelva a suceder situaciones como las que estamos agradeciendo ahora todos los socios asidos de la sede social se lo agradecerán y apoyarán en la difícil gestión que ahora le toco muchas gracias gracias socio gracias Gracias.